...también, ambicioso, y ya fue en efecto como reyón, se acabó la seguida ya ambicioso. Para el estilo de cariño de este es un inmenso placer. A los jugadores, pero, ¿eh? Sandra, Graham, Kirk, los jugadores, por favor vengan todos. Ah, ahí está la entrega formada de la Chacabana, mi hijo, gracias para allá. Ellos van, pero van a ser tirados, ¿verdad? ¿Verdad, oro, y 45 minutos? ¿Panemos a otro? Ahí no, por otro, se ponen a naranja, que va a toa. ¿Por qué se vengan al equipo de galleros de la época a partir del World Trade Corona para 2016? ¿Por qué se vengan a buscar, yo? ¿Qué va a estar aquí, son todos? ¿El de la clase? No, el de la clase. ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todavía? ¿Todo bien, acérdate? ¿Recuerda que yo metí una puta al lado de Sidado? ¿Y por ahí? ¿Joder, Joder, Joder? Siete. ¿Esperamos el Polo Deportivo de Omar Sera? ¿No, no, no, no. Nunca me voy a enseñar. Ay, que llena de esquina. Quita la mano. Quita la mano. Fortalecido y maduro. Lleno de brillos y con el compromiso fiel de dar lo mejor que sí en cada lado. 15 jóvenes sumamente disciplinados que vienen a hacer vibrar el candocino. Dirigido una vez más por su entrenador, por segundo año consecutivo, el señor David Baker López. Para quien pido un fuerte aplauso. Y quien por compromisos previos no nos ha podido acompañar en esta noche de hoy. Pero cuyos resultados hablan por sí solos. Pido por igual un fuerte aplauso para el señor Richard Suárez. Y para toda la directiva de los radianeros de la mesa. Hoy nos atrevemos a decir a nuestros equipos hermanos de la EMRE. Prepárense. Que en 10 años vamos por más. Llenos de cañero power. Como ya está en la tradición, en el 2016, cañero del este, jugará por cuarto baño consecutivo en la Romana y también en Igual. Compartiendo cazas con estas dos ciudades del este. Donde todos somos cañeros de corazón. Esta temporada regular se inicia con el juego inaugural en casa con un emocionante partido de cañeros contra los soles el próximo jueves 30 de junio a las 8 de la noche Los invitamos a disfrutarlo en vivo y les aseguramos que estarán cargados de sorpresas, muchas pero todos nuestros fanaticados Exhortamos a la fanaticada a asistir en familia y con los amigos y nos complace anunciar que este año todos los niños menores de 10 años podrán entrar gratis a los pueblos de los cañeros Antes de concluir, es muy importante para nosotros agradecer de manera muy especial a nuestros patrocinadores que solo le hacen esto posible Atexar la energía líquida Hay redes universales Grupo Punta Cara Meca, Pizza Hut Bojo Victorina Bojo Spring Air We are happy asociados Central Romana Corporation Carnet Radio Pool Punta Gana TV Y quien ha desprofitado su confianza en nuestro equipo pero sobre todo en el deporte dominicano Muchas gracias En la historia de la liga en 7-4 El equipo que ha vencido su campeón de Santoro Néstor de San Pijano Es decir que es un compromiso desde el día de la partición de este año de estructurar un equipo un colectivo capaz de retomar la serie final y cuando no esté en la final cualquier cosa puede pasar Yo tengo mucho que hablar de la estructuración porque hay un hombre que está encarnado de eso y él tendrá su cargo en la parada y le va a decir cómo está conformado el equipo de galleros presentar a los jugadores que están presentes y quiénes vendrán más adelante y así todo lo que tiene que ver con el equipo con los caballos y tercera corona en esta temporada 2016 Ante ustedes el presidente general ganador de una corona en el 2010 de la región este del país de que nosotros íbamos a estar en el minuto final del torneo 2015 de la NMV nosotros cumplimos con ustedes nosotros cumplimos con la Romana cumplimos con Inway y encarecidamente nosotros estamos invitando a los fanáticos de la Romana a que nos acompañen a esta nueva jornada donde nuevamente estamos informando que vamos a retener la corona de nuestro circuito pero que más de ahí nosotros vamos a estar en los minutos finales del torneo de la NMV no nos importan los monstruos no nos importan lo del otro lado no nos importan lo de este lado nosotros vamos y estamos trabajando con más vamos a la caña y estamos para ustedes mi pregunta va para el gerente quisiera saber cuál será cuál será ya sabemos que Richard Terry vuelve como un refuerzo pero cuál será el otro refuerzo que le dará el equipo ya que se ha denunciado un incendio y vemos que en la caseta que dieron ahora aparece Tila Way como un refuerzo normal las contrataciones tanto de Richard Terry el animal el animal la bestia vuelve con nosotros estará arribando a la República Dominicana el próximo 26 de este mes pero también tanto los fanáticos este es el pueblo que más todos quieren todos hemos llegado a la conclusión de que teníamos que contratar un jugador de la posición 4-5 por eso nosotros hicimos la contratación de Wander Leovic quien será el otro refuerzo del equipo de los cañeros del este ¿cuál es Tila Way? por el caso de Tila Way nosotros estuvimos haciendo las gestiones de nacionalizarlo para que jugara como nativo pero todavía estamos en ese proceso y no hay garantía de que pueda participar como nativo los cañeros del este muy buenas noches el equipo del cañero compañero de la mesa me pregunta la primera es sobre el primero y segundo pit de la temporada pasada para un clave para poder llegar a donde se llevó los pits seleccionados en este edad de este año estarán participando o se estarán integrando al cañero cuando como porque el Núñez con muchísimas condiciones es integrar por los cañeros desde el inicio de temporada o que va a jugar este año igualmente que Gómez también preguntarle en el año pasado vimos la iniciativa que los cañeros tomó de ida a las escuelas a compartir con los niños con los estudiantes cosa esa que motivó quizás cierta identidad de los cañeros sobre la juventud y sobre los bajos de la escuela los cañeros en el monio y este año no trabajó con eso ¿qué pasó? ¿por qué no se continuó después de la cancha continuando por los diferentes barrios y sectores de si no hay un programa continuo fuera ya de la temporada de la ARB por los diferentes comunidades tanto de de la zona este que es de donde que son los cañeros de este y una última pregunta sobre el plan de mercadeo que tienen los cañeros ya que no hemos o hemos visto una campaña publicitaria de los medios de comunicación especialmente en la provincia de Alta Gracia donde los programas deportivos los programas que pertenecen a la asociación de provincias deportivas no hemos sido llamados o realmente no hemos recibido ese ese llamado que se ha el departamento de mercadeo para provocar y distribuir hacer el llamado a los fanáticos a la cita de las selecciones del DRAB del último DRAB del 16 donde nosotros tuvimos la oportunidad una vez más de seleccionar al mejor jugador que había en el DRAB en el caso de selección nacional Ángel Núñez hace aproximadamente unas dos horas estuvimos conversando con Ángel Núñez me acompañaban en ese entonces algunos periodistas del Seibo y